¿Puedes hacer un nudo? Yo no No puedo Es que me acabo de la cereza Ya voy, ya voy Ya que no puedo Ya no pudo hacerlo, ya no le salió Ya lo está intentando y ahorita vamos a ver si ya se puede ¿Ya? ¿Ya son listos? ¿Preparados? Sí ¡Sí! ¡Sí se puede! Y esto es Las Marangas Te mueres por mí ¿Ya está grabando? Ah Ahora nos dirigimos Al paradero obispado Bueno es donde tenemos la Banderita de México Quisquis di algo Eh Vamos ya a lo obispado Vamos a... Todo el día de hoy anduvimos de rock and roll Y ahorita la siguiente parada no es Es el obispado A subirnos hasta la bandera Igual de... Desde este punto se alcanza a ver La Banderiux Ahorita va a ser nuestro próximo destino Como los rojos Sin el color de este punto se alcanza a mi corazón Pobre... 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 ¿Qué? Pobre... 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 Ilústranos Aquí Miguel Hidalgo se quedó Esta es una capilla No mames, ¿es neta? Es neta Aquí se refugiaban Y aquí disparaban todo cuando fue la independencia de México ¿Me puedes enseñar a usar un cañón? No ¿Qué? Solamente agarras la bola La bola Sí Pero esas Adentro está la dinamita Oye, pero esas eran muy Claro, esas eran muy pesadas, ¿no? Las madres estas Sí, pero siempre las cerramos Bueno, es de noche y tengo miedo A mí también me da miedo estos lugares, Carolina, ¿eh? Ay, no hubieras estudiado turismo De hecho, no estoy imprescindible Eso que tiene que ver es geografía Digo, perdón Historia Está mal empleado que digamos el obispado ¿Por qué? ¿Cómo se tiene que decir? Pues no mal los recuerdo Capilla de nuestra santa Mónica 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 ¿Quién es esa? Es Julia, güey Se puede abrir Es neta Sí, aquí se hacen ¿Misas? Aquí se hacen exorcismos Te pueden meter a fluir Eso es un pecado Chisquid ¿Por qué dices eso? ¿De qué aventaron los camiones? ¿De aquí exactamente? No, exactamente de aquí ¿Y te puedo aventar de aquí? Mira No, o sea, neta ¿Qué chingados es? Y no uso flash Wow O sea, no uso el pinche flash No sé si sean las lucecitas estas Que se mueven o no sé ¿De qué chingados es febrero? ¿De qué? Espera Nos vamos al obispado Ay, me encanta que tienes hambre Chiqui, 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 chiqui Y que de repente se va a sumar Alguien va de arriba No, ve como voy Esta noche, mi amor Voy a dedicarte a esta canción Ay, ¿dónde está la luna? Bueno, sin la luna Porque se escondió Te amo Te amo Claro, yo somos equipo Que no fumamos Smart Fit Y podemos subir Muy bien Sí No como aquellos que están ahí atrás Ay, ya no No puedo Ya, por favor Pues ya estamos Casi llegando al asta de la bandera Fue un recorrido Fatal Casi morimos en el intento Cintia y yo Desde aquí se puede apreciar Casi todo Monterrey Bueno, no, todavía le falta mucho Pero es casi todo Monterrey Igual no sé si van a alcanzar a ver Una, dos Ah, tomame una así para subirla Ay, ya andale No me gusta Que no salga el sindical de los temas Como les diga Que sea más difícil Ay, se ve bien padre De acuerdo al artículo 18 Enciso B de la ley sobre el... ¿Vas a ver todo eso? Sí Qué brujera, vámonos Sí Aquí No, todavía Adiós estúpidas Ah, el dios todopoderoso Estúpidas, mío Bueno, ya subimos Ya, vamos a bajar, rodando ¿Qué? ¿Dónde dice? ¿La vas a ver los peos? ¿Cuánto cobro? No, pero... ¿La pérdida puede ser el chavo? No, no me voy a dar cuán de que lo vio ¿Qué? ¿Qué? Hoy tuvimos un día especial con las fans Fans, ustedes ganadoras del... Ganaron, y aquí, para que vean que sí cumplimos Los marangos sí cumplen Estoy muy emocionada porque Pues yo no me los pido Una de las ganadoras de este reto El sueño de ella siempre fue conocernos Más a mí, pero la pobre no sabía que yo era Yo quería una relación seria Y ahora seremos amigas cintimas Cuéntanos que se siente conocer a los marangos Se siente bien bonito Es como que Y esto fue Un día con los marangos Nuestros invitados y nuestros fans Cintia y Carolina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!